Tomé la decisión de terminar hoy TV Nostra. No yo, sino el programa, terminarlo con todo el dolor del mundo. A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora. A veces uno piensa que está para otra cosa o que uno piensa que sabe lo que el otro quiere. Es algo muy natural en nosotros y a veces nos ponemos, nos emperramos y nos quedamos agarrados y nos enojamos y preferimos putear a la gente y decirle, ustedes tienen la culpa de lo que nos pasa. Y la verdad no es el caso este. Ustedes saben y lo dije cuando decidí dejar Intruso, una marca registrada que gracias a Dios la dejé y está funcionando bárbaro. Gracias a esos 20 años de laburo enorme que tuvimos. Y yo dejaba ese espacio de comodidad que todo el mundo quiere. Qué mejor que tener un espacio de comodidad donde estás bien, donde está todo aceitado y arrancar un nuevo desafío como era TV Nostra. Y lo hice y feliz de la vida de haber dejado Intruso con todo el cariño del mundo que le tengo y feliz de haber hecho TV Nostra una apuesta personal creyendo que la circunstancia y todo se daba para un programa más distendido o meterse más en política, tal vez de la ironía. No lo logramos, no lo logré en realidad porque esta es responsabilidad absolutamente mía y de nadie más, no de mis compañeros que la verdad, a Marina la conozco hace muchos años, fue la primera que convoqué porque sé la calidad no solo de persona sino profesional que es. Diego Ni hablar dio más de lo que yo esperaba, es mucho más de lo que yo esperaba, creo que brillante como un colaborador. La verdad, yo lo veía como el sentido común y es mucho más que el sentido común, además de un gran tipo. Y Ángela también, Ángela yo me ilumbraba y es también mucho más, creo que nace alguien muy interesante para la televisión, para debatir con altura, con conocimiento, acá hubo debate absolutamente desde lugares distintos y se hizo con total normalidad, intentamos eso también, el debate con normalidad. Bueno, me equivoqué yo personalmente, creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo. Y como yo soy además de conductor y periodista soy parte de la industria de la televisión. Porque es fácil decir, ah no, yo conduzco, pero a la hora de armar sos parte de la industria. Cuando sos parte de la industria hay espacios y hay lugares y hay tiempos y hay que saber respetarlos y hay que saber reconocer error. Y acá un error personal mío, ni de mi compañero, ni del canal que me dio absolutamente todo. De hecho, no tuve ni un reproche por nada. Los números no eran lo que esperábamos, pero estaban dentro de una norma.